En Corea del Sur ya es bastante común ver a parejas internacionales, personas coreanas con personas extranjeras. Ahora, ¿quieren saber estadísticas exactamente cuántas bodas se celebraron con personas extranjeras? Y de ellas, ¿cuántas de América Latina? ¿Y cuál es el ranking de las nacionalidades que más se casaron con personas coreanas? En 2020 hubo 214.000 bodas, de las cuales 15.000 fueron internacionales. Y de ahí, 11.000 hombres coreanos se casaron con extranjeras y 4.000 mujeres coreanas se casaron con hombres extranjeros. O sea, los hombres coreanos son los que se animan más al matrimonio mixto. Las nacionalidades que más eligieron los hombres coreanos son de Vietnam, China, Tailandia, Japón, Estados Unidos y de Latinoamérica el ranking es Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela. Hay también algunos de otras partes de la región. Las nacionalidades que más eligieron las mujeres coreanas para sus esposos es Estados Unidos, China, Vietnam, Canadá, Inglaterra y Japón. Y de Latinoamérica se mantiene prácticamente el mismo ranking para los hombres. Y aquí te muestro los casamientos que hubo en el año por país latinoamericano. Levante la mano a ver quién se anima a una relación con alguien de Corea del Sur.